buenos días gente como están mi nombre es martín continuamos con el curso elixir y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre aplicaciones umbrellas y que son las aplicaciones umbrellas vamos a salir un poquito del tema del testing porque no es un curso de testing aunque a mí me apasiona pero vamos a tener que salir un poquito de eso para seguir experimentando un poco con el lenguaje bien primero que nada que es una aplicación umbrellas bueno es una forma básicamente de organizar las aplicaciones de elixir si es una no diría que es una forma de arquitectura pero a ver nos permite mantener bajo un mismo paraguas de ahí el nombre si bajo una misma estructura de carpeta x cantidad de aplicaciones que nosotros podamos llegar a generar por poner un ejemplo nosotros acá tenemos unas cuantas aplicaciones bueno podríamos tenerlas todas funcionando juntos si bajo una misma aplicación se entiende es como llevar básicamente el concepto de microservicios esto muy entrecomillado a aplicaciones de elixir porque y porque yo puedo separar si mi solución puede estar separada en pequeñas sus aplicaciones si que en su conjunto van a formar una aplicación mucho más grande si a una o mi solución final básicamente eso es una aplicación umbrellas lo único que nos provee es una forma de estructurar las carpetas las configuraciones etcétera si es una forma de estructurar básicamente el proyecto para empezar a verlo vamos a generar una aplicación en este caso vamos a hacer mix new geodata si vamos a hacerlo así y le tenemos que pasar el flag umbrellas bien vean lo que me dice acá nuestro proyecto umbrellas ya fue creado exitosamente dentro del proyecto vas a encontrar un directorio apps sí donde puedes crear cualquier cantidad de aplicaciones básicamente sí puedes hostear puedes mantener cualquier cantidad de aplicaciones aplicaciones siempre que sean de elixir obviamente sí perfecto vamos a geodata en este caso sí y vamos a ver qué estructura nos generó lo primero que vemos de diferente sí con otro otra estructura de directorios es que tenemos el directorio apps vamos a abrir acá primero que nada sí permítanme un segundo vamos a abrir el geo lo que sí para qué y para ver cómo sería la estructura de carpetas en este caso vamos a ver cómo es la estructura de carpeta en un proyecto común sí y en un proyecto umbrellas vemos que en el proyecto umbrellas lo único que tenemos es el rey ni de toda la vida que también lo tenemos acá el fichero mix punto xs sí que va a ser un pelín diferente si el directorio lips ya no existe el directorio de apps todavía no existe cover y config lo tenemos a cada config cover fue algo porque nosotros habíamos agregado ex cover al no sé si recuerdan y will que es lo que me mantiene todo la compilación si los estáticos digamos a ver vamos a examinar mix un poquitito si vamos con mix y vean cómo se define aquel proyecto ya lo que es la parte de aplicación es como que ha desaparecido si miren lo que me dice directorio de aplicaciones si dentro del proyecto apps esto yo puedo poner como quiera aplicaciones sources fuentes como yo quiera si sigue manteniendo la versión sigue manteniendo como es la forma de ejecución permanente que es cuando la variable de entorno mix en está en producción sí y sigue manteniendo las dependencias si veamos lo que dice acá las dependencias listadas acá sólo son disponibles para este proyecto y no pueden ser accesibles desde la aplicación si dentro de la carpeta apps a ver estas dependencias son exclusivas exclusivas para este proyecto si no a ver todo lo que esté dentro de apps no va a poder acceder a estas dependencias si por lo cual yo acá podría llegar a tener dependencias de testing dependencias como a ver como ex cover alz o para generar documentación o también podría tener dependencias como a ver credo sí que es un analizador estático de código cosa por el estilo pero dependencias exclusivas de mis aplicaciones deberían estar en mis aplicaciones si no dentro del proyecto en general bien eso es uno vamos vamos a hacer un experimento ahora si vamos vamos a ver qué pasa si creamos una carpeta si entramos a apps si vemos que tenemos el directorio vacío y si yo ejecuto esto primero vamos a ejecutar lo vamos a hacer y ex menos ese mix no me va a compilar nada porque no tengo nada si no hay ninguna aplicación no puedo poner geodata punto y no me carga nada porque no tengo nada creado bien vamos a apps y vamos a generar acá un nuevo proyecto y vamos a hacer mix new pruebas y esto lo podemos ejecutar como una librería si lo hacemos así o como una aplicación ejecutable si le agregamos un árbol de supervisión si por ahora vamos a mantener las cosas simples y vamos a ver cómo se generó esto si vemos que ahora ya tenemos un directorio de pruebas bien dentro de aplicaciones y fíjense qué curioso también tiene un archivo mix punto x es si tiene su carpetita de pruebas tiene su ritmi y el lib donde nosotros vamos a poner el código fuente vamos a inspeccionar este mix si vean que acá hay un par de cositas distintas si tenemos un par de claves más como will patch si la ruta de compilación y vean que lo que está haciendo es subir al directorio raíz y apuntar directamente a la carpeta will lo mismo con la configuración sube el directorio raíz y me apunta al la carpeta de configuración al fichero config punto x s o derivados si lo mismo la dependencia lo mismo el log file si y es todo lo que hace otra cosita más si nosotros tenemos por ejemplo no yo ahora tengo mi proyecto pruebas bien pero yo me puedo mover a mi carpeta de aplicaciones y podría crear un nuevo proyecto que sería librería por ejemplo si vamos a hacer mix new librería si mi proyecto pruebas dependiera de librería cómo puedo enlazarlos cómo puedo decir mira estas dos aplicaciones yo necesito de trabajar en puntas que es la idea básicamente de los proyectos umbrellas bien bueno en este caso me voy a prueba dentro de mix lo que voy a hacer es decir mira y acá ya me lo está documentando si vean esta línea aplicación y nombre la truco en este caso como hago yo para decirle a elixir que pruebas van necesitar librería bueno simplemente le pongo en librería y un brela bien en este caso ya ambos proyectos o sea el proyecto pruebas puede usar el código de librerías si no en viceversa librería no sabe nada de pruebas vamos a hacer un ejemplo bien sencillito si bien en este caso vamos a cada librerías y vamos a poner un hola mundo de toda la vida si de hola y vamos a hacer acá 10 puntos hola y vamos a usar librerías bien vamos ahora a nuestro proyecto pruebas si a live y vamos a usar librerías bien en este caso vamos a decir de saludar tú bien y acá tenemos que hacer recuerden librería librería y librería punto hola vean que la forma de trabajo es exactamente lo mismo la única diferencia que nosotros estamos organizando las aplicaciones por carpeta si per se esto porque no sirve bueno imagínense que nosotros tengamos un servidor web si que esté brindando servicios por ejemplo de geolocalización que estuvimos haciendo la aplicación el otro día bueno nosotros podríamos decir mira cada conexión si que a mí me llega voy a darle cuál es la ip pública si bueno en este caso como lo haría tendría mi servidor web en una carpeta con una aplicación aparte tendría la aplicación de geolocalización si en nuestro directorio aparte y podría decir incluso mira la lógica de base de datos si la llegó a necesitar la voy a tener en otra aplicación aparte para qué me sirve a mí bueno si yo el día de mañana quisiera agregar un api rest por ejemplo o algún servicio de grpc o algo de gráfico web podría armar aplicaciones aparte y podría simplemente enlazar esas aplicaciones juntas sí pero el código no se me hace todo un espagueti básicamente si yo lo tengo bien separado cada cosa en su aplicación sí y puedo tener todo bien segregado básicamente es una forma de organizar las aplicaciones solamente es bien una cosita más que quiero comentar antes de probar este código triste que acabamos de hacer es el tema de las configuraciones ustedes vieron que por defecto me creó un directorio config sí vamos a ver qué nos dice esto bueno y esto básicamente me está diciendo nota que todas las aplicaciones en tu umbrellas si en tu proyecto umbrellas comparten la misma configuración y dependencias está bien qué significa que todas las configuraciones yo las voy a tener que poner dentro de este proyecto ok dentro de este archivo perdón yo no puedo tener por proyecto configuraciones diferentes que tampoco tiene demasiado sentido porque yo acá podría decirle config a ver pruebas y lo que quisiera así que se yo le pongo en el martín por ejemplo sí y también podría tener lo mismo para la aplicación librerías sí librería con su clave y su valor sí entonces toda la configuración la mantengo en un fichero y no tengo que andar preocupándome de tener 5 6 o 10 ficheros separados desparramados por todo el código lo tengo todo en un solo lado y eso queda mucho más legible obviamente también podemos hacer lo mismo de importar la configuración si vean que podemos llamar import config y decir mira también tengo mi configuración para de para testing etcétera sí bueno vamos a probar un poquito cómo funcionaría esto vamos a hacer y ex menos ese mix sí van a ver que acá ya me está configurando dos aplicaciones distintas si primero me está compilando librería y después me está compilando pruebas también y acá me está generando dos aplicaciones me genera librería y me genera pruebas a cosas que antes no sucedía ok antes que es lo que hacía me generaba una sola aplicación ok vamos a hacer en este caso prueba punto saludar y vemos que me dice hola mundo desde librería bueno esa es la base de las aplicaciones umbrella si mañana vamos a estar profundizando un poquitito en esto vamos a adaptar un poquito el código que tenemos en geo lo que hay y vamos a empezar a armar una especie de servidor web para poder conectar si para poder ofrecer un servicio de geolocalización como esas páginas tipo what is may be bueno que te dicen cuál es tu dirección ip vamos a hacer una página similar si nos vemos en el próximo capítulo espero que se haya entendido cualquier duda cualquier consulta me preguntan y yo ni bien lo vea lo comento les agradecería si pueden suscribirse si pueden compartir el canal si pueden compartir los vídeos sí para que más gente empieza a conocer el exilis se empiecen a copar con este lenguaje está muy muy bueno para lo que es el tema de más hasta luego un saludo